Los Parques Nacionales de la República Dominicana albergan algunas de las muestras mejor representadas de los ecosistemas y comunidades biológicas presentes en el Caribe, incluyendo algunos que solo existen en la isla española, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta considerada sobresaliente a nivel global. Ellos proveen importantes servicios ambientales a la nación mediante la provisión de agua y energía, captación de carbono, producción de nitrógeno orgánico, moderación del clima, control de los flujos hídricos, provisión de áreas de refugio, alimentación, reproducción y crianza de especies endémicas, nativas y migratorias, así como por su potencial para la investigación científica, la educación, la recreación, el turismo y la contemplación de la naturaleza. Mamíferos endémicos de la isla como la jutía y el solenodonte constituyen un enigma para la ciencia, pues representan especies relictas, festigios vivientes del antiguo continente de Gondwana. Las iguanas ricordi y rinoceronte nos hacen evocar épocas pretéritas de la evolución natural en esta región del planeta. En nuestros parques nacionales existen los más importantes sistemas acuáticos de las Antillas que suplen agua y energía hidroeléctrica a la nación, alimentan los más grandes lagos artificiales del Caribe y suplen los acueductos y los sistemas de riego de mayor flujo e importancia existentes en las Antillas, otorgando un valor económico relevante a la conservación de los parques nacionales en los que nacen sus fuentes. En los parques nacionales se encuentran vestigios de la cultura taína, primeros pobladores de la isla en la forma de petroglifos esculpidos y pictografías dibujadas en rocas, cuevas y cavernas. Así, los parques nacionales, integrados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, no sólo preservan algunas de las muestras más representativas y mejor conservadas de la sobresaliente biodiversidad del Caribe, sino que también atesoran y nos muestran la rica herencia histórica y cultural del pueblo dominicano y a la vez constituyen un sólido basamento que sustenta la seguridad alimentaria, la calidad de vida y el modelo de desarrollo de una nación que trabaja para alegar un mejor futuro a sus ciudadanos del presente y del futuro, asegurando además que este patrimonio natural, cultural e histórico pueda ser preservado para el aprecio y disfrute por todos los ciudadanos del mundo, hoy y en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!